Arruano y arruanas, sean bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy estamos en las mejores cornamuzas elementales de Monster Hunter Portable 3. Finalmente les traigo este video que es el penúltimo de las mejores armas elementales, antes de pasar con lo que serían, por así decirlo, el último video de armas elementales que voy a hacer de esta manera, explicando una a una de cada elemento, después el próximo capítulo sería el de los mejores arcos elementales, ya que para el video de las ballestas solo mencionaré una ballesta que engloba a todos los mejores disparos elementales. Muchos seguramente ya sabrán de cuál ballesta estoy hablando, que es una ballesta muy conocida en este juego, que es muy recomendada, sobre todo para sets elementales de ballesta. No solo mencionaré la ballesta ligera, sino que también mencionaré una ballesta pesada, que estas son menos vistas en cuanto a sets elementales, pero igual creo que merece la pena hablarles un poco sobre una ballesta pesada elemental. Así que, dicho esto y sin tanto preámbulo, comencemos con el video del día de hoy, las mejores cornamuzas elementales. Primero vamos a empezar con una cornamuzas de fuego, que esta cornamuzas es la del agnactor de fuego. La llama erosiva tiene 195 de ataque declarado, posee filo blanco con habilidad de filo aumentado, tiene 35% afinidad, no tiene ranuras y 45 de elemento de fuego. Vale, en cuanto a las notas, realmente no importa tanto el color, lo que importa realmente son las melodías que nos permite realizar. Aquí en Portable 3, el sistema de melodías está mucho mejor trabajado, está mucho mejor pensado, en comparación con como estaba en Freedom Unite, que en Freedom Unite podías mezclar varias notas y sacar buffos igualmente. Aquí, cada buffo en particular tiene una partitura en específica. Puedes sacar un mismo buffo, por ejemplo, puedes sacar parálisis anulada con diferentes tipos de notas. Por lo que, las melodías que tiene esta cornamuzas son subir velocidad de movimiento, que esta la voy a mencionar en esta única ocasión, ya que está presente en todas las cornamuzas de base. Esta melodía lo que hace es aumentarnos la velocidad de movimiento y hace que nuestros ataques no se rechacen. Esta melodía debiera ser la primera que tú tocas al empezar una cacería, si juegas cornamuzas. Posee resistencia barro-nieve, que esto es lo que nos anula el efecto del monigote. Parálisis anulada, que como le dice su nombre, anula la parálisis. Temblor anulado, que nos anula el temblor. Resistencia agua alto, que nos aumenta esa misma resistencia. Resistencia dragón alto. Subir ataque de atributo y alta frecuencia. De aquí, de las mejores notas o mejores partituras, en este caso, que puedo rescatar de esta arma, son subir ataque a atributo. Esto de temblor anulado yo no lo vería tan... Resistencia al agua lo vería más que nada por el acnactor de hielo, ya que sus ataques son de agua. Resistencia dragón esto es más que nada, lo vería solo si nos tocaría enfrentar a Devil Joe, ya que es el único monstruo que hace daño dragón en este juego. Sin contar obviamente a la Latreon, que creo que la Latreon tampoco tiene tantos ataques de dragón en este juego. Ya que la plaga de dragón se la metieron en Monster Hunter 3 Ultimate. Entonces no es tan necesaria esta melodía para Alatrion en esta ocasión. Y que Alatrion, al estar en tierra, es resistente al elemento fuego, así que esta con la monstruo no nos serviría eventualmente para Alatrion. Y por último, Alta Frecuencia es una melodía que puede servir para cazar a diablos, porque tiene el efecto de bomba sónica. Pero personalmente yo no recomendaría esta melodía porque es súper complicada de acertarla. Por último, el ataque a atributo es como lo mejorcito que tiene esta arma, ya que no aumenta el atributo elemental. A eso es a lo que se refiere, básicamente. Vale, pasando con las cornamusas de agua, aquí hay un empate entre la cornamusa de Ludrot y la de Hapuru Boca. Pero yo personalmente les recomiendo mucho más, si van a usar cornamusas de agua, les recomiendo mucho más la de Ludrot. Es mucho mejor que la de Hapuru Boca, por dos razones. La Ruda del Saber es la cornamusa de Ludrot. Esta cornamusa se obtiene de la de Yukumo, de base. Esta es la primera opción para mejorarla, les muestra al tiro para hacerse la de Ludrot. Y de ahí de Ludrot la suben por la rama respectiva. La Ruda del Saber tiene 195 de daño declarado, llega a filo blanco con habilidad de filo aumentado, no tiene afinidad, tiene una ranura y 42 de elemento de agua. La razón por la cual considero yo que la Ruda del Saber es mucho mejor que la de Hapuru Boca, es porque tiene muchos buffos de restaurar salud. No hay monstruos en general que sean débiles al agua, los que rápidamente se me vienen a la cabeza son Agnactor, Rattalus y, paro de contar, Barros. Y personalmente esta cornamusa no tiene buffos pensados en enfrentarse a esos monstruos en específico, pero es mucho más generalista. Y es muy útil a la hora de usarla no solo para enfrentarse a los monstruos ya mencionados, sino que a cualquier combate. Tiene unos buffos muy interesantes que son, partida de resistencia anulada es lo que nos da el efecto de Megasumo. Viento cancelado, que como dije puede ser útil contra Rattalus, Rattian, ETC, women que tengan viento. Defensa mejorada, alto, que es una habilidad muy defensiva, muy buena, que sobre todo si estamos queriendo algún amigo que esté bajo en defensa, esta melodía lo puede salvar. Recupera Salud Bajo, que es una melodía que vamos a estar spameando constantemente si usamos esta cornamusa. Y finalmente tiene Antídoto Recupera Salud Medio. Esta es una melodía doble que tiene el efecto de la medicina herbal. Sin embargo, el Recupera Salud es medio, así que le va a restaurar mucha más vida a nuestros compañeros cuando resistemos esta canción. Bueno, esta cornamusa por las melodías que tiene es full anti Rattalus, por lo que tiene todas las melodías que contrarrestan todos los ataques de Rattalus. Tiene Antídoto, tiene Recupera Salud, Anular Viento y Pérdida de Resistencia si vamos con un amigo que va con duales. Así que perfectamente podemos acompañar a alguien que vaya con duales de rayo usando esta cornamusa. No haremos tanto daño favorable por el elemento, ya que Rattalus es débil por dos estrellas al agua, pero sí le haremos un favor enorme a la persona que nos acompañe para cazar. En su contraparte, la cornamusa de Hapuro Boca posee las siguientes melodías. Yo no las vi como tan necesarias, pero al igual posee Pérdida de Resistencia Anulada, Viento Cancelado y Defensa Mejorada Alto, como la de Ludro Real. Sin embargo, posee Visión Psíquica, Resistencia Barro Nieve y Aturdimiento Anulado. Resistencia Barro Nieve es una pésima habilidad para esta cornamusa, ya que vamos a estar cazando monstruos de fuego, idealmente con esta arma. Así que Barro Nieve no va a haber por ningún lado. Visión Psíquica y Aturdimiento Anulado sí que los vi como interesantes, y por eso es que mencioné esta cornamusa. Esta cornamusa nos puede venir bien para cazar monstruos en general también, por eso también me la hice y aún la conservo. Así que tienen estas dos alternativas, según a como ustedes les vean más favorable, pueden ver una o la otra. En cuanto a estadísticas, yo esta no la tengo mejorada al tope, pero sus estadísticas son muy similares a la cornamusa de Ludro. Así que entre una y la otra, lo único que variarían serían las melodías. Yo personalmente les recomiendo más la de Ludro, pero si a ustedes les sirve Visión Psíquica y Aturdimiento Anulado, por mí perfecto. Esta cornamusa, la de Japuru, la pueden obtener desde la de Curupeco, que se puede hacer de base ya en el herrero, así que no tiene pierde. Bien, la siguiente cornamusa es la de Elemento Rayo. Aquí nuevamente tenemos un empate, pero aquí directamente preferí irme por la de Sinogre por sus buffos ofensivos. Coto Eléctrico es la cornamusa del Sinogre. Posee 205 de ataque declarado, llega a filo blanco con habilidad de artesanía, tiene 0% de afinidad, 1 ranura y 34 de elemento de trueno. Los buffos que posee son pocos, pero son bastante buenos. Tiene retroceso negado, tiene duración de melodías aumentada y tiene subir ataque alto. Son pocas las cornamusas que tienen duración de melodía aumentada, porque es una melodía muy especial que sirve para buffear a otras melodías. Con ya tener a subir ataque alto, para mí me pareció una cornamusa muy 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 buena. Retresoceso negado, creo que es una... para artilleros. Si es que no, también podría servir para... si es la habilidad que estoy pensando que es, también nos podría servir para lanzas. Entonces lo que haría es como tener guardia al 3, si llevamos esta cornamusa, junto con un compañero que está usando lanza. De lo contrario, sería la reducción de retroceso para munición de ballesta, que es lo que pienso yo que también puede ser. Aquí habría que probarlo, así que los dejo inventados a que me dejen en los comentarios si saben para qué sirve la habilidad de retroceso negado, porque yo de momento no lo sé. Y subir ataque alto, como saben, es la habilidad de aumentar ataque. Esta melodía nos sirve bastante en cualquier circunstancia, así que... muy 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 buena. Ambas cornamusas, tanto la de sinogre como el teclado de blitz, se pueden obtener de base en el herrero. La razón por la que también considero buena el teclado de blitz, junto con la de sinogre, es por sus buffos, que son mucho más de soporte. Si ustedes prefirieron hacerse la cornamusa de agua, dejar puro boca, no teman porque pueden hacerse una cornamusa de soporte aún mucho mejor que la de ludrot, que es esta, el teclado de blitz. Esta cornamusa se caracteriza por ser mucho más seromental que el arma de sinogre. El arma de sinogre es mucho más raw en ese sentido. El teclado de blitz posee las melodías de subir ataque bajo, recupera salud bajo y velocidad de recuperación bajo. Que esto al mejorarlos, en su última mejora, deberían de cambiar y volverse subir ataque alto, recupera salud alto y al igual velocidad de recuperación alto, ya que sus notas cambian. Para poder hacer este teclado necesitan el ticket rayo, que es de una misión de evento. Dicha misión de evento la podemos encontrar dentro de las misiones de rango bajo de evento. Por lo que resulta ser una muy buena opción para hacerse si aún no somos RC4. La misión en cuestión es la siguiente, Dengeki, doble choque en aumento, que consiste en cazar dos sinogres en la isla de noche. Como ven no pide requisitos de RC, así que la pueden hacer desde RC1 hasta RC4 en adelante. Es una misión muy complicada de hacer, y si ya de por sí en rango bajo un solo sinogre te cuesta, esta misión puede ser un verdadero reto. Ya para después mejorarla a su mejora de rango alto, deberán completar esta segunda misión, que es Dengeki, baile de choque, que consiste en cazar dos gignogs de trueno en la arena. Esta misión si ya es de RC alto, entonces nos pediría RC4 o superior para ser completada. Y es una cornamusa muy buena, ya que hasta RC4 no hemos desbloqueado todavía al sinogre de rango alto, por lo que es una cornamusa que podemos hacer muy temprano en la aventura y podremos mejorar aún más temprano en la aventura. Sin embargo, por lo que estuve viendo y por lo que no consideré ponerla como la mejor cornamusa, es porque necesita las misiones de evento, y no todos tienen las misiones de evento del juego. Yo estoy todavía planeando el subir mis misiones de evento para poder permitirles a ustedes que sean estas armas, ya que las misiones de evento que yo tengo son las oficiales de Capcom. Ya en un futuro les avisaré si he subido las misiones de evento tanto al Discord del canal, o si las subiré en un video aquí a YouTube para que llegue a más personas que tengan este juego. Por el momento, quedaría como una simple promesa. Y ojo, porque aún no hemos terminado, este video va a ser bastante largo ya, ¿cuántos minutos llevo? Ya llevo 23 minutos de puro video grabado. A lo mejor ustedes lo percibirán en menos tiempo, porque lo iré cortando. Pero bueno, pasemos ahora con la cornamusa de hielo. Y la mejor cornamusa de hielo es Seguridad Gujiro, que es la cornamusa del Barrioth. Esta cornamusa se obtiene a partir de la cornamusa del Arsuros, que se puede obtener de base en el herrero. Seguridad Gujiro, o la cornamusa de Barrioth, posee 205 de ataque declarado, llega a Filoblanco con habilidad de artesanía, tiene 25% de afinidad, no tiene ninguna ranura y posee 40 de elemento de hielo. Las melodías que posee esta cornamusa son, pérdida de resistencia anulada, que ya de por sí es un infaltable en cualquier cornamusa, para ir a soportar no solo a los mind duales, sino que también a los mind lands. Viento Cancelado, que nuevamente es una muy buena habilidad, defensa mejorada, alta, para poder soportear a los de bajo nivel. Visión Psíquica, que es una habilidad que vimos anteriormente también con la de Hapuru, por eso yo no me quise hacer la cornamusa de Hapuru Boca, ya que tenemos esta como reemplazo a la cornamusa de Hapuru por su visión psíquica. Posee resistencia a barro nieve, lo que lo vi bastante curioso y bastante raro, de que cómo vamos a enfrentar monstruos de hielo con un arma de hielo. Y posee aturdimiento anulado, que este sí ya viene a ser muy útil, sobre todo contra Sinogre, que es un monstruo que nos está constantemente aturdiendo con su plaga de rayos. Aquí ya no hay punto de comparación, la otra cornamusa de hielo que tendríamos como opción es la del Barro Jade, pero esta al tener afinidad negativa se convierte en una muy mala opción por su afinidad negativa. Y tendríamos que quitársela gastando puntos de afinidad, lo cual no nos conviene de ninguna manera. Y por último, para sorpresa de muchos, ya que Alatria no tiene cornamusa en esta generación, la flauta dorada, la cornamusa de la Rathian. Esta cornamusa puede que haya pasado desapercibida por mucho, ya que la cornamusa de la Rathian, que se puede obtener de base del herrero, o mejorándola desde la flauta de Yukumo que obtenemos al principio del juego, es de elemento fuego. Pero en su última mejora, la cornamusa de la Rathian dorada es de elemento dragón. Esta cornamusa posee 225 de ataque declarado, llega a filo blanco con habilidad de artesanía, 0% de afinidad y tiene una ranura. Y posee una cantidad no mala de 28 de elemento dragón. Las melodías que posee esta maravillosa cornamusa, que es una de mis cornamusas favoritas por cierto, es como ya hemos visto, pérdida de resistencia anulada alto, viento cancelado total, defensa mejorada alta, resistencia a hielo alto y alta frecuencia. Que esta última ya no es tan necesaria a esta altura del juego y personalmente pienso que no hay monstruos débiles al Draco que le afecte alta frecuencia. Me quedaré con viento cancelado total y defensa mejorada y resistencia al hielo, ya que por alguna razón viene muy bien para cazar a la Latrion, ya que la Latrion como saben tiene su cambio de fase de aéreo a terrestre y viceversa. Y al estar volando tiene un ataque de hielo, curiosamente también. También el viento cancelado total viene sumamente bien para cazar a los Rátalos que también son muy débiles a Elemento Dragón. Aquí yo difiero en cuanto al enfrentamiento de los Rátalos de Metal. Ratian Dorada y Rátalos Plata no son débiles al Draco, es más, son inmunes al Elemento Dragón. Por lo que llevar a esta Cornamusa para ese enfrentamiento en específico quedaría como mero soporte, más que ser el enfoque de daño principal. No hay muchas opciones de armas de Elemento Dragón, eso sí, en Portable 3. La otra opción sería el Amuleto Mágico, que tiene buffos propiamente más de soporte, pero es muy mala en comparación con esta, es muy muy mala en comparación con la de la Rátalos en cuanto a daño. Así que personalmente esta sería la mejor Cornamusa de Elemento Dragón. Hacer una mención especial para el Cuerno de Casa Oxidado, que este... Mira, sus buffos son curiosos. Así, estando en su forma degradada, tiene los dos Anula Terreno, que son frío y calor cancelado, te da subir ataque alto y protección de oídos bajos, que si bien no es malo, no obstante, al mejorarla es la segunda Cornamusa que posee la melodía oculta, por así decirlo, que es aumenta efectos de melodía, que esta también la posee la Cornamusa de Sinogre. Bueno, como siempre, esto ya quedaría a suerte de cada uno, ya que estas armas son muy raras de conseguir y no creo que todos tengan una Cornamusa oxidada en sus partidas. Yo de suerte la tuve hace muy poco, la verdad, entonces es algo reciente. Aún me faltan otras armas oxidadas que ya, en su momento, haré un video cuando las consiga tener todas. Así que quedaría a esperar y tener suerte en las próximas misiones de minería. Como siempre estas Cornamusas, las armas oxidadas, yo personalmente recomiendo ir a minar no solo al volcán, sino que también a la tundra o al yermo de agujas, a los llanos, perdón. Ya que en esas zonas también nos pueden salir armas oxidadas, en el rango alto, por supuesto. Y con esto hemos llegado al final de este maravilloso video. Como siempre, dejar a los invitados a seguirme en la plataforma morada, en la plataforma de Twitch, twitch.tv slash felipeobg66, que está también acá abajo en la descripción. Porque ahí he estado haciendo directos, usualmente, jugando Monster Hunter Portable 3, mientras farmeo estas armas que han visto a lo largo de la serie de las mejores armas. Ya me han pedido no solo videos de las mejores Cornamusa, de los mejores arcos, que también va a ser... El próximo video ya va a ser el de los mejores arcos elementales de este juego. Así que, para ayudarme en el farmeo y armar el set que voy a utilizar para mostrarles los mejores arcos elementales, estaré en directo durante esta semana en Twitch, farmeando dichas armas y armaduras. Así que, quedan muy invitados a ese directricio, gente. Así también, como recordarles que pueden apoyarme aquí también en YouTube, dejando su buen like, comentando y suscribiéndose. Todo esto que ayuda a potenciar el canal de YouTube, al cual le han dado muchísimo apoyo con esta serie de las mejores armas elementales. Ahora sí, me despido, gente. Nos veremos en el próximo video que suba de Fallout, de Monster Hunter, o quizás, 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 próximo directo, no lo sé, gente. Me quito el sombrero y me despido, mandándoles un besazo, un abrazo psicológico, y no soy Dross, pero eso nunca me ha impedido desearte unas muy buenas noches. Nos vemos. Hasta luego. ¡Gracias!